Música Hola que tal, soy Angeli que nuevamente te doy la bienvenida a mi canal en Gmail Ya sabes como siempre que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video Y en esta ocasión les voy a mostrar algunas compritas acumuladas, no son muchas pero decidí de una vez mostrárselas porque como saben siempre está uno con el ansia de querer utilizar todo Y pues me voy a agachar porque por acá abajo tengo las compras, voy a empezar con estos, que ahora que fui al centro esta última vez Había una tienda que acabo de descubrir que está ahí por reforma, más bien está en eje vial, ahí por la esquina con reforma Un poquito más arriba, está más sobre eje vial Pero bueno, ya ahora que tengo oportunidad de hacer un videito, igual les muestro esa tienda, vende mucho maquillaje Y tenían promoción, no sé si todavía continúe, de 4 cosas por 50 pesos Aproveché para comprarme algunos esmantes de gel Su precio original supuestamente era de 40 pesos Y sí porque yo los he visto en tiendas de chinos Y este en 20 pesos Entonces me compré varios colores Este es el que traigo ahorita, apenas los estoy probando así que no les puedo dar ahorita un veredicto Pero me compré ese Y compré este que es como un color uvita Este es, dice que es para UV y LED Y me compré un color así como grisecito, en la cámara se ve azul pero no es gris Y este rojito metalizado En otra vuelta que tuve, después porque dije voy a regresar para ver que encuentro Lo bueno es que ese día me llevé los esmantes, sabes que fui Porque ya después ya no había Pues esta vez decidí comprarme así algunas cositas de maquillaje Compré este iluminador Pero bueno, como venía así bien tapadito No me di cuenta que venía roto Sí lo puedo arreglar pero Pero ay no Me dio así como que mucho dolor porque venía roto Pero bueno, no lo voy a mover mucho Porque afortunadamente pues hice ya bien y hasta ahorita pues creo que no se ha salido Entonces pues lo voy a arreglar Pero pues esperemos si se pueda porque pues esto es cartoncito También compré un corrector porque pues ya necesito un corrector Lo compré así muy clarito porque esto lo pienso utilizar aquí para las ojeritas Entonces hay que comprar un tono un poco más clarito Miren es este Viene o sea así en Como en líquido Como si fuera gloss Y viene así la barrita Entonces me pareció muy bien Este es el precio original Estaba como en $30 pesos También compré un primer Que este si ya no tenía La marca Huxia Beauty Entonces este también costaba como $35 pesos en precio normal Y compré también este Estos son 4 cosas por $50 Entonces compré el iluminador, el corrector, el primer y este Este es un ¿Cómo le puedo decir? Una máscara para cejas Miren Recuerdan que yo tenía una de De este De Fuller Pues bueno Yo tenía tiempo buscando algo así No sabía Sino que porque fui a checar las pomadas Porque ahí vendían la pomada de Anastasia Pero la chica me dijo que me recomendaba mejor este Que porque yo si tenía ceja Que la de Anastasia se la recomienda a las que no tienen O sea ya de plano ya no tienen pelitos Entonces Me pareció genial Porque Me la probó ahí Y de verdad o sea Duré y no se me quitaba Entonces ahorita todavía no la voy a estar utilizando Porque todavía me quiero terminar la La que tengo Porque si no Luego no le dan un uso a los productos Luego Fui a la tienda de chinos Que está ahí cerca de Todo Moda Y ahí pues compramos este moñito Que en realidad Se lo voy a poner en una diadema A mi hija Es como así tornasolado Está muy bonito Entonces yo creo que En una diadema Pues se va a ver precioso Después pasé a otra tienda de chinos La que está Después del pasaje Hidalgo Y me compré Estas dos cositas Que me parecieron muy bonitos Son unos collares así con pomponcitos Pero no pompones Son este Ay se me fue el nombre de estas ¿Cómo se llaman? Borlitas ¿No? A nosotros cuando nos están grabando videos Se me olvida todo ¿Verdad? Sí Pero bueno Aquí se les voy a mostrar un poquito más a detalles Son el dorado Y miren con las Negrito Tiene un poquito de pelitos salidos Pero nada que no se pueda arreglar Con unas tijeritas Entonces Muy padres Por 6 pesos Y me compré en gris Y en negro Porque no me decidía por cuál Entonces dije Una vez o dos Ahora que fui Por mi despensa Ahí al Rodeo Guerrera De De Reforma Ahorita estoy yendo a ese Pero no me gusta nada Quiero buscar otro Porque Bueno Ya cualquiera me quedaría A dos camiones Entonces da igual A cual vaya Pero igual Si ustedes saben De alguno Quien sale Es por dos Y que esté bien surtido Díganle Pero ahí En Frichos Compré estos Que son los cepillitos Miren Aquí traen el precio Son de la colección De Flamingo Ya nada No trae uno Porque ya utilicé uno Y es porque no me había Podido resistir Sino que Pues Tenía que lavar los trastes Y no tengo fibra Entonces utilicé uno de estos Y de hecho Si los he pensado utilizar Para mis trastes Bien pues Están así macizos Y traen ahí el Flamingo En realidad nada más Es la estampita Ya los compré Porque pues estaban En 11 pesos Pero en 17.90 No los pensaba comprar También ahí compré Es un cargador Pues dice Adaptador para USB Pero pues es igual Es un cargador Porque ya no Ya no tengo Pero este me costó 3 pesos También ahí Es moradito Pues va a ser Juego con el cablecito Rosita que había comprado Anteriormente Que la verdad Salió muy bien En ese cable También de la colección De flamingos Compré Esta Como Cosmetiquera No sé por qué Dice folder de tela Pero es una Cosmetiquera Esta me costó Igual 11.03 Está grandecita Y esta pues es La parejita Que es como una Lapicera También Y esta igual En 11.03 Entonces también Por eso me las traje Se me hicieron O sea buen material Porque son como Tipo lona No es así Como plástico Entonces está O sea a mí se me hicieron Muy bien Muy bonitas También igual Para organizar Algunas cositas En Macroplaza La vez que fui a Macroplaza Eso no es precisamente De De prichos Pero En el Walmart Vi este Y no me pude resistir Es un Te chai Con menta Que es instantáneo Supuestamente Dice que solamente Agregues agua caliente Nada más Contiene Seis sobres Y este me costó Si no me equivoco Como 35 pesos Ahorita no recuerdo Muy bien el precio Pero pues Ya lo estaré probando Y ya saldrán Productos terminados A ver que tal También ahí A ver Permítanme De la colección De Flamingos No sé por qué Es una colección Muy reciente Y están rebajando Muchas cosas De esa colección Quién sabe No será porque La sacaron a destiempo Pero ahí encontré Esta pluma Yo pues quería Más la azul No 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 También estaba La rosa Pero dije No Yo quiero La azul No se las voy a destapar Porque como quiero Creo que la han visto En otros canales Trae el flaminguito Ahí su pomponcito Está muy bonita Pinta en negro Preciosa Y pues Me costó Eran como otros clips Esto que era lo que Esto que más me llamaba La atención Esta colección Borre Aunque también Ando buscando Un monederito Que es transparente Pero ese no lo quiero Para mí Lo quiero para Regalárselo a alguien Si lo encuentro Ya les diré Ya les diré Ya les diré para Para quién Porque si digo Pues capaz que no se me hace Entonces Si encontré Por lo menos Estos que yo los quería Miren Que bonitos Están Son así Dos borrequitos Están Preciosos Estos pues igual A su precio 17.90 Y esas fueron Todas mis compras No les pude Acumular muchísimo Porque ya los quería Utilizar Ya estaba ya Con el ansia Entonces por eso Decidí mostrárselos De una vez Espero y les haya gustado Ya saben que si es así Los invito a darle like A suscribirse Y a seguir compartiendo Y pues como siempre Yo me despido Deseándoles Un excelente día Hasta luego Un excelente día